buenas tardes amigos de youtube hoy les traigo esta hermosa flor que se llama su arbusto se llama san antonio las flores de san antonio ahí se las presento hay como pueden mirar en las flores se baten en el vi en el viento de esa forma mire como con alegría ahí se miran las florecitas esas flores son rojas y amarillas ahí tenemos entonces la toma vamos a mirar lo que son las características de esta planta esta planta tiene unas características especiales por ejemplo el tallo el tallo está de esta forma así como pueden mirar posee unas unas unos chucitos mire como espuelas de gallo aquí miramos otra vamos a mirar más en más cantidad mire ahí tenemos las espuelas de gallo entonces toda la planta el tallo es así mire aquí te podemos mirar las espuelas de gallo de que son las que son las espinas mírelo como son sus hojas sus hojas son de esta forma similar a a la dormidera un poco entonces desde lejos entonces se miraría este arbusto de esta forma ahí lo miramos lejos lo miramos lejos mirelo de cerca y lejos bueno amigo entonces también tenemos las flores amarillas amarillas así como miran ahí son muy bonitas también mire tenemos las diferentes tomas ahí si nos acercamos miramos una una florecita la miramos de esta forma mire bueno ahí está cada flor tiene como una especie de mechita mire unas mechitas unos pelitos que vienen desde el centro de la flor ahí como pueden mirar son rojas mire unas completamente rojas y otras con pintas amarillas eso es lo que le hace ver colorido más colorido lo que es el arbusto ahí miramos entonces la flor amarilla mire la florecita amarilla la otra característica es que tiene también unos macheticos mire unas vainas donde está la semilla ahí está mire vamos a ver que contiene esa semilla esas vainas entonces aquí tenemos las vainas una vaina vamos a abrirla a ver que lo que como es la semilla pues ahí teníamos una semillita mire ya la acercamos un poquito ya la acercamos un poquito para mirarlas bien desde cerca entonces tenemos vamos a acercar la semilla vamos a acercarla bien darle más imagen bueno ese es similar a una lenteja mire es casi parecida a una lenteja entonces cuando las vainas se abren ahí mire cuando esta vaina se abre caen al suelo y es por la semilla de estas vainas que germinan aquí tenemos entonces una flor amarilla de la misma planta tenemos esta flor muy bonita ahí está entonces amigos ahí esta es la flor de san antonio la flor de san antonio y muchas veces presenta también esta característica en el cogollo mire ahí tenemos que son las yemas de las flores ya a punto de dar las flores entonces se presentan así bueno amigos no olviden suscribirse en el canal de Naturaxy no olviden dar like y apoyar el canal con sus comentarios y suscribirse que es gratuitamente bueno entonces también otra de las características que tenemos de esta de esta planta es que estas esos chucitos como llamamos ahí o espuelas de gallo se pueden botarlas con facilidad si miramos esta aquí si miramos esta podemos hacerle un poquito de fuerza hacia un lado y y la pueden botar mire ya bota la espuela mire ahí ya podemos ver sale con facilidad y mire miremos esta parte mirela ahí tenemos entonces la espuela que ya salió mire y la tenemos a la mano así pues que podemos tomar otra mirela y ahí tenemos las espuelitas y lo más curioso es que sale de una forma quedando lisa la parte donde estaba pegada es como si estuviera pegadita apenas ahí ahí está entonces amigos para que conozcan las características de este árbol mirela ahí tenemos las espuelas bueno hasta la próxima bye bye